Saludos, Tiempo de Caldeeportes en Canal 54 Pozo Blanco en este viernes 16 de febrero que arrancamos con el calendario deportivo del fin de semana. En primera federación el Córdoba Club de Fútbol juega el domingo a las 12 la ciudad autónoma norteafricana de Ceuta. Tercera federación, grupo décimo, jornada vigésimo segunda, un encuentro adelantado a la tarde-noche de hoy con el Córdoba B. Mañana sábado a las 4 Cabecense Ceuta B y ya el domingo a las 12 Utrera Atlético Espeleño. Y en jornada Pespertina, Bollullo Jayamonte, agrupación deportiva Cartaya Jerez Club Deportivo, Sáler Puente Genil Ciudad de Lucena. A las 5 en el Estadio Municipal Nuestra Señora de Luna, Club Deportivo Pozo Blanco, Club Deportivo Gerena. Completan la jornada los encuentros La Palma-Sevilla C, segunda Andaluzas Cordobesa, jornada vigésima. Mañana a las 6 los Califas, Balompié, Figueroa. El domingo en la matinal Ciudad de Lucena B, Miralbaida. Y ya por la tarde, Alcázar Fray Albino, Apedén Montilla Sporting de Benamequí. A las 6 de la tarde, el Club Deportivo Peña Los Leones rinde visita al líder Montemayor. Completan la jornada los encuentros Colonia Fuente Palmera, Palomera del Naranjo y Estadio de Fernan Núñez Menciano. Tercera Andaluza, jornada decimoctava. Dos encuentros adelantados a la noche de hoy. Desde las 9, Melaria, Vela Alcázar y Villanueva del Duque Dos Torres. Mañana a las 4 y media, Pedroche, Agrupación Deportiva El Viso. Y ya el domingo a las 4 y cuarto, Peñarroya B, Cardeña. Y a las 5, Hinojosa Mojino. Descansa la descarga. Fútbol femenino, segunda Andaluza Cadete. Décimo sexta jornada, Paquillo Moreno, Córdoba Club Fútbol B. Ciudad Lucena, City Lady. Córdoba femenino, Afe Córdoba. Mañana a las 5, la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial Club Deportivo Pozalbense Femenino, Salvador Allende. Y el domingo, cierra la jornada el encuentro Luce Cor, Salvador Allende B. Fútbol Sala, segunda Andaluza, décimo sexta jornada. Un encuentro adelantado a la noche de hoy, San Marcos Bujalance. Mañana sábado a las 4, Palenciana Luque y Cabra Miragenil. A las 5 y cuarto, en Doña Mencía, apaga y vámonos. Luz Deportivo Pozalbanco Fútbol, Salauto, Cárez, Vilaplana. Cierra la jornada el sábado, el Santaella de Val. Y el domingo, el líder Villarrense recibe al Peñarroya. Balonmano, primera Andaluza Senior Masculina, Liga Regular, Grupo C, Última Jornada, con todo decidido. Valdepeña de Jaén, Maristas Málaga. Balonmano Mijas, La Salle B y Torre del Mar. Balonmano Mezquita, descansa el huevo, Balonmano Pozo Blanco. Baloncesto Senior Provincial, Ciudad de Córdoba, Club Baloncesto Lucena. Alto Guadalquivir Salesiano, Cabra, Encinarejo. Gribel Montono, Humanistas Córdoba. Y a Luisiana, Club Baloncesto Montilla. Suerte también para la Pozo Albense, Amanda Cardador, del equipo Premini de Vázquez, que dirige Agustín Moreno, que estará este domingo en el pabellón del Colegio Cervantes, de los hermanos Maristas de Córdoba, donde se va a llevar a cabo una nueva sesión de entrenamiento de las selecciones provinciales Premini Vázquez Masculina y Femenina, que van a participar en el próximo Campeonato de Andalucía Premini Vázquez Valor Cesto, que se va a celebrar del 8 al 10 del próximo mes de marzo. La novedad es que para esta convocatoria la lista ya está cerrada, tanto en categoría masculina como femenina. Eso quiere decir que Amanda Cardador estará en ese Campeonato de Andalucía. Enhorabuena, campeona. Atletismo, doble cita este fin de semana para el atletismo pozo albense. Mañana sábado, en Cártama, Huelva, se celebrará el Andaluz de Fondo, con la participación inicial de Miguel Lunar Caballero, del Club Atletismo Pozalobén Cojiné, y del hinojoseño Darío López Cortés, del Club Trota Sierra Hornachuelo, categoría sub-18 en la prueba de 5.000 metros, y del pozalobense Carlos Barbero Moreno, en la categoría absoluta en la distancia de 10.000 metros. Y en el Centro de Ternificación de Atletismo de Antequera, se celebrará el Andaluz sub-16 de pista cubierta, en principio con la participación de Luna Sánchez García en las pruebas de pértiga y 60 metros, que estará acompañada por la atleta Marta Moreno Moya en la prueba de 3.000 metros. Ambas representarán al Club de Atletismo Sierra Norte de Córdoba. Las pistas municipales de pádel de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial acogen el próximo domingo. La primera jornada de pádel 2024, organizada por el Club Pádel Pozo Blanco, la Fundación La Caixa, el Ayuntamiento de nuestra ciudad y Cova, categorías de 6 a 16 años. Los primeros segundos y primeros clasificados de consolación recibirán un trofeo, regalo para todos los participantes, sorteo de una pala de pádel y comida para todos los participantes. Arranca la temporada 24 del Club de Pesca Deportiva de nuestra ciudad, con el primer concurso de regularidad Bas Orilla, en el embalse de San Rafael de Navallana, en la zona Puente. El Club Deportivo Pozo Blanco recibe el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Nuestra Señora de Luna, al Club Deportivo Gerena. El equipo generero ocupa la decimosegunda posición de la tabla con 24 puntos. Las 21 jornadas disputadas ha ganado seis encuentros, ha empatado otros tantos y ha perdido nueve, con 23 goles a favor por 30 en contra. La pasada temporada quedó tercero jugando las eliminatorias de ascenso a la segunda federación, perdiendo la primera eliminatoria con el Sáler Puente Genil, 2-2 en el Polinario y 0-1 en Sevilla. El equipo es prácticamente nuevo en relación con el del pasado ejercicio. En este mercado de invierno ha llegado el portero Migue, procedente de los Palacios. La portería se completa con el Nene, procedente del Conil. En este mercado de invierno han llegado los defensas Núñez, del Unión Gerena y Paquito, del Atlético Central. Y arrancaron la temporada Verganza, que llegó procedente de Lutrera. Los centrocampistas Álvaro Cascajo, del FC Ordino Esteban, del Toledo. Jalip, del Betice Paquito, Cachorro, del Club Deportivo Pozo Blanco, Cerpa, del Puente Genil. Y Diego García, del Real Jaén. Maqueda, del Olivenza. Y Samu, del Tomare. Y los delanteros, Douglas Junior, del Utrera. Y Fernandito, del Socuellamo. Y en este mercado de invierno, Dani del Moral, del Algaida. Y Juanito Bazo, del Club Deportivo Barco. Los máximos goladores del equipo, tres tantos, Douglas Junior y Álvaro Cascajo. Han abandonado el equipo, el media punta Diego, que se fue al Monte Quinto. José Carlos, a la Unión Esportiva Rapitenca. El central, al Rubén. El delantero, Pepelu. Y los centrocampistas, José Erizo y Yulen. Como visitante, el Club Deportivo Gerena suma 10 puntos, Merced a dos victorias. 0-2 en Coria y 1-2 en las cabezas de San Juan. Y cuatro empates. A cero con el Conil, Sevilla y Zay Cartaya. Y a dos en Puente Genil. Y ha perdido por la mínima en Córdoba, Chapín, frente al Jerez Deportivo Fútbol Club. 2-0 en Lucena, 3-2 en Utrera. Y 4-0 en Ceuta. El Club Deportivo Gerena viene de empatar a dos el pasado fin de semana. Imágenes que nos están sirviendo de soporte. Frente al Club Deportivo Utrera, que se adelantó en el marcador en el minuto 5 por mediación de Joaquín. Douglas Junior, en el 17, puso las tablas en el marcador. Con empate 1, se llegó al descanso. Y en el arranque de la segunda mitad, Manu Cruzado hizo el 1-2 para el equipo utrerano, haciendo el empate en la recta final del partido. Minuto 83, Douglas Junior. En el histórico de enfrentamientos entre Pozoalbense y Genereros, hay dos victorias del equipo sevillano. La 20-21-01 y la 22-23-03. Un empate y dos derrotas. La última visita del Gerena, al entonces Polideportivo Municipal, el Club Deportivo Pozo Blanco, en crisis de resultados, llevaba cuatro jornadas sin marcar, perdía por cero goles a tres. Álvaro Rivero, en el 17, hizo el 0-1. El 0-2, Víctor Barroso, en el 67. Y en tiempo de alargue, Jesús Mena, el 0-3. Un encuentro correspondiente a la sexta jornada de liga, el grupo décimo de la tercera federación, disputado el pasado 16 de octubre del 2022. Por aquellos entonces, el Club Deportivo Pozo Blanco era noveno con ocho puntos. El Club Deportivo Gerena era líder, con trece. Y en el encuentro de la primera vuelta del campeonato, el Club Deportivo Pozo Blanco conseguía una importantísima victoria. En el IDM, Antonio Puerta de Sevilla. Uno, dos. El Club Deportivo Pozo Blanco se adelantaba en el marcador en el minuto 65, con este zapatazo de Miguel Sánchez. Y en la recta final del partido, en el 86, Diego hizo el 1-1. Y Zara, en el 88, el 1-2 definitivo. Partido correspondiente a la quinta jornada, disputado el pasado 8 de octubre, el Gerena era octavo con siete puntos, el Club Deportivo Pozo Blanco un décimo con seis. Ayer, como todos los jueves, asistimos al entrenamiento de la primera plantilla del Club Deportivo Pozo Blanco, celebrado en la ciudad deportiva del recinto ferial. El equipo pozalbense está a un partido de igualar el récord de 13 partidos sin perder, que data de la temporada 2004-2005, con ocho victorias y cinco empates. Esta temporada quizás tenga más mérito, si al final iguala de 13 partidos sin perder. El equipo pozalbense suma ahora nueve victorias y tres empates. El equipo blanquillo no pierde, desde el 4 de noviembre del año pasado, en la ciudad autónoma norteafricana de Ceuta. El Club Deportivo Gerena, que no está en su mejor momento, rival del Club Deportivo Pozo Blanco, el domingo a las cinco de la tarde. El rival al que nos enfrentamos el domingo creo que tiene una vez más de las mejores plantillas del grupo y que posiblemente, como tú dices, las cosas exteriores no le estén ayudando mucho desde primera hora. Pero es un equipo que todo lo que se oye desde fuera, luego tú ves la plantilla y cómo es su día a día, entrenan y demás, y no tiene que ver una cosa con la otra. Evidentemente, la posición que tienen en la tabla no obedece a lo que se pensaba en agosto de este equipo o viendo un poco la trayectoria de los dos últimos años, especialmente el año pasado. Pero bueno, a eso a nosotros nos da exactamente igual. Sabemos que tenemos enfrente una excelente plantilla que parecía que en diciembre se iba a desmantelar y nada más lejos de la realidad, todo lo contrario, creo. Es una opinión personal que posiblemente haya salido hasta mejor porque se han ido hombres muy importantes, pero creo que los fichajes que han hecho son, bajo mi punto de vista, jugadores muy buenos y que creo que es una plantilla con un once muy bueno, por decirlo de alguna manera, y hablando con muchos tópicos del fútbol, y con un fondo del armario también igual de bueno. Lo que ocurre es que luego miras la tabla y algunos resultados y bueno, pues te acuerdas un poco de los problemas que pueden tener extradeportivamente, que ni los sabemos, porque no lo sabemos. Eso es algo que es cosa del Club Deportivo Gerena y a nosotros la verdad es que no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que tenemos un partido de frente a yo el domingo, aquí en casa, que no tenemos otra cosa en la cabeza que salir largando la racha, que aquí en casa sabemos que no se nos puede escapar en ningún punto y que sea cual sea el rival, venga como venga, pues si quiere ganar tiene que hacer muchas cosas y muy bien. ¿Que este equipo tiene mi nivel para hacerlo? Sí. Pero bueno, nosotros vamos a estar ahí para que no ocurra eso y vamos a ir por los tres puntos sin ningún tipo de excusas, ni miramientos, ni este rival que esté enfrente, tratándonos con muchísimo respeto, pero luego en el verde nos da igual que esté enfrente. La referencia del encuentro de la primera vuelta no sirve para nada porque incluso aparte de los jugadores que se han marchado y otros que han llegado, incluido también el técnico, si la tenemos la más cercana que la hace el pasado domingo la piscina Sevilla frente a Lutrera, empate a dos... Creo que los últimos resultados que han obtenido, que no son especialmente buenos, salvo la victoria en las cabezas de San Juan hace una semana, son partidos en los que el Jerez ha jugado bastante mejor de lo que dice el resultado, sinceramente. Y que... ¿Le van más los equipos a un nivel algo más que los de la parte baja de la tabla clasificatoria? Puede ser, esa lectura no se me había ocurrido, pero viendo los resultados ahora mismo puede ser perfectamente. Yo lo que te iba a decir es que creo que hay momentos en los partidos en los que errores puntuales muy concretos los ha penalizado muchísimo y luego lo han acusado al final del partido, pero yo creo que no han hecho tan mal los partidos como dice el último resultado. Obedece a que tienen una excelente plantilla y que posiblemente estén acusando esa presión que han tenido siempre de tenemos que estar más arriba, tenemos que estar más arriba, la apuesta es esta, la apuesta es esta... Y la pueden estar acusando en algunos momentos determinados en determinados partidos, pero luego tú ves el partido y el desarrollo de los partidos completos y no tengo esa sensación sinceramente, me da la sensación de que tenemos que es un gran equipo con muy buenos jugadores y que hace un muy buen juego. Algo a tener en cuenta sobre todo con lo visto el pasado fin de semana frente al Utrecht. Hombre, hay ahora mismo algunos jugadores que están con la flecha para arriba, que es lo que ocurre en cualquier equipo en distintas fases del campeonato. Ahora, por ejemplo, pues Douglas, el extremo está haciendo goles. Creo que el fichaje de Diego, pues desde que ha llegado que ha llevado dos o tres semanas pues lo nota el equipo que es un jugador con muchísimo talento. La parte de atrás con la baja de Rubén Sánchez había unas semanas ahí en las que han tenido algunas dudas, pero creo que lo han resuelto bien con el fichaje de Núñez, el haber colocado a Adri Tovar de Central que no estaba haciendo habitualmente durante la temporada, pues bueno, creo que después del mercado de invierno el equipo se está rearmando y algunas cuestiones las creo que es una opinión personal que lo han mejorado y que hay jugadores que ahora mismo están en buen nivel. Y luego creo que hay un futbolista que a mí me gusta especialmente que lo conocemos aquí que en estas últimas dos semanas no ha sido titular, pero está participando muchísimo y que es cachorro. Aquí en la primera vuelta tampoco ha salido de titular. Yo espero que aquí el partido sea distinto a lo que el Gerena ha podido hacer en esta última semana, que no puedan desayunar ese buen juego que tienen en las piernas y el talento que tienen en la plantilla y que desde primera hora seamos nosotros los que estemos dominando y como lo estamos haciendo aquí en casa últimamente y que no se escapen los tres puntos. Y eso es lo que tenemos en la cabeza y ahora mismo sinceramente, bueno, ahora mismo, bueno, normalmente siempre, pero bueno, da igual el rival que venga. El que venga aquí sabe que tiene que pasarlo muy mal y que para ganar tiene que hacer muchas cosas muy bien y que para ganarnos, para sacarnos aquí a algún punto tiene que pelear muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso es lo que vamos a intentar el domingo. Pues el banco tiene o no ya también algo de presión porque ya no es casual, ya no es el equipo sorpresa, ya es que es un equipo a batir fuera y dentro. Sí, yo creo que eso lo estamos sintiendo ya en la última semana y eso es algo con lo que tenemos que convivir mientras que llegamos en esta racha. Bueno, pues es otra parte más de esto. Si queremos seguir ganando tenemos que convivir con eso. Igual que si estás peleando por otro objetivo pues tienes que vivir con otro tipo de presiones. Nosotros intentamos no meternos más presión de las necesarias porque no creo que sea bueno pero tenemos que convivir con eso y vamos a intentar que eso no nos afecte o nos afecte lo menos posible y que cuando llegue pues lo sepamos sobrellevar bien. Es una de las cosas que tenemos ahí que tenemos que sobrellevar igual que cuando llegue la primera derrota. Si llega cuando llegue pues que también sepamos resolverlo eso y manejarlo y sobreponernos. ¿Cómo están los nuestros después del valiosísimo punto conseguido el pasado fin de semana en Lucena partido donde hubo mucho desgaste físico no solo por el terreno de juego lo grande que es sino también la lluvia. La semana ha sido buena para recuperar como estamos con vistas al choque del domingo. Salvo la baja de David por sanción que vio la quinta manilla en Lucena la semana pasada el resto también o sea que Jesús Márquez que venía arrastrando esa lesión me está entrenando con casi con total normalidad el resto también así que yo creo que que en ese aspecto esta semana el equipo está bastante bien. El Moya también lo recuperamos una vez cumplido el partido de sanción y te quería preguntar también a Cacá un poco ¿no acaba de recuperarse del tono que entró en convocatoria? Está bien ¿no? Es que la forma de correr de Cacá un poco peculiar pero Artilán un entrenador que estuvimos aquí que firmó a un jugador que venía bueno venía tocado venía tocado venía cojo y cuando se le preguntaba allí la primera es que lo vibro y siempre decía es que es Brasil es su manera de correr el chico Yo creo que tiene la lección totalmente olvidada está afinando su forma creo que lo siguiente es que pueda disputar varios minutos y es lo que tenemos que intentar ¿no? Pero bueno ahora hay que buscar el momento y que yo estoy seguro que el momento en el que pise el campo y pueda jugar con cierta normalidad los minutos que sean pues será por decirlo de alguna manera absolutamente totalmente olvidada pero la lección la tiene olvidada y está entrenando con normalidad si tuviese que salir de inicio en el domingo creo que podría hacerlo y si tienes que jugar y luego un minuto después pues también así que yo te decía que ahora mismo lo único que está fuera de combate por la sanción es David el resto también Pues está caro ¿no? ganarse los minutos aquí en este pozo blanco ahora ¿no? Hablaba con un gran aficionado tipo que también que estuvo aquí trabajando en la base Cabo también ha cambiado un poquito ya hace los cambios y quizás tenía más manga ancha a lo mejor el año pasado y ahora pues juega si no juega porque no de los precios que vaya convocado pues ya está ¿no? No lo sé no lo había pensado así nosotros normalmente siempre intentamos hacer algún cambio toda la semana que es casi inevitable y sobre todo en el fútbol actual entre otras cosas porque cada partido requiere unas cosas distintas y bueno lo que intentamos es que este quien esté en el campo las cosas que el equipo ha hecho bien o está haciendo bien no cambie y las que vayamos encontrándonos errores que vayamos cometiendo corregirlas durante la semana para que no ocurra eso unas veces requiere que tengas que cambiar algún futbolista del once y otras veces por lo que requiere es que trabajas una cosa en conjunto o sea es la forma de trabajar luego pues es verdad que hay puestos en los que es más difícil entrar sinceramente es más difícil porque por ejemplo en la parte de atrás el truco de estar cambiando la defensa si está haciendo las cosas bien toda la semana hace tres o cuatro cambios los días hiciste un cambio en defensa metiste a Angelito para estar más seguros atrás para el domingo vas a apostar más por atacar por banda izquierda el domingo pasado bueno por ejemplo yo creo que Iván Vera está haciendo un año fantástico y creo que todo el mundo pues no el centro de la defensa no hay que tocarlo para nada normalmente si no pasa el ganador no se toca y luego pues la posación alguna lesión entonces eso sí te obliga a hacer cambios pero si no pues bueno siempre tienes que te decía que cada partido requiere algunas cosas concretas que o tienes que arreglarlo combatirlo o atacarlo con algún cambio en el once o con algún trajo en el equipo y eso es lo que intentamos hacer toda la semana lo que único que queremos es que los once que salgan de inicio y los que salgan pues luego después tengan claro que el objetivo final es el que es y que aquí quien está peleando está que el árbitro pite y que tenemos que ir por el partido este quien está en el campo muchas veces los que salen de inicio son los que resuelven el partido y eso pero eso no suele ocurrir la mayoría de las veces y me lo habéis oído escuchar muchas veces y los jugadores lo saben y se lo repito toda la semana los partidos se deciden al final y los resuelven los que salen del banquillo y eso es algo que nosotros tenemos muy claro y que nos gusta tenerlo dentro del plan de partido si puedes tienes que dejarte para la segunda parte balas tanto para defender si llega el momento como para atacar dependiendo como tú crees que esté el partido yo creo que esta plantilla se lo tiene claro y creo que uno de los secretos sabiendo que si te quedas en el banquillo todo el mundo lo ve con una putada todo el mundo quiere jugar pero que los partidos normalmente se revuelven al final y eso ocurre con la gente que sale del banquillo y nosotros eso lo tenemos que tener claro luego después yo creo que ahora mismo este quien esté jugando porque están jugando prácticamente todos y algunos que están jugando poco o menos posiblemente porque han estado lesionados vienen de lesión pero si no salen de inicio luego tienen minutos y si no salen de inicio es porque el que esté delante del ahora mismo en el equipo está a un nivel espectacular y es imposible que nadie discuta que estén ahí la baja de David García no nos vamos a engañar dentro del campo deja mucha más libertad en ataque se olvida prácticamente defender a Miguel Sánchez ya tiene más o menos en mente el posible sustituto y otra más Abraham los delanteros eso va por rachas no lo de los goles como está había acostumbrado muy malamente la primera parte que marcaba toda la jornada ha hecho un gol en esta segunda vuelta vamos a ver se come mucho el coco yo creo que ahora no tiene claro el último gol que hizo fue contra La Palma el siguiente partido en Coria yo creo que posiblemente uno o dos de los goles que hicimos fueron gracias a él por su trabajo y por las jugadas concretas a él le faltó empujarla o sea que es prácticamente igual luego después aquí contra el siguiente partido frente a la Yamonte creo que hizo un partido espectacular y y la semana pasada en Lucena pues le faltó medio remate para hacer un gol bueno ya llegará no está preocupado ni nosotros tampoco otra cosa es que que viésemos que estuviese bajando su rendimiento pero no está y bueno son tres semanas sin meter un gol si de aquí a final de temporada sigue este ritmo acabaría con 16 o 17 goles o 18 o sea que bueno yo creo que que no nos preocupa ni a él tampoco cuando llegue el siguiente gol llegará que llegará y mientras tanto que siga trabajando como lo está haciendo que nos da mucho en otro aspecto del juego y Zara que es uno de los que pues no está teniendo los minutos que tiene evidentemente porque por eso pero que cuando sale el equipo lo nota y a lo mejor que está afuera no nos lo ve pero los que estamos ahí lo sabemos y creo que cuando sale está haciendo las cosas muy bien ¿eso significa que a lo mejor puede haber uno de los cambios? no me extraña eso lo veremos el domingo ¿y lo de Miguel y David García? no tenemos todavía pensado hombre hay un par de alternativas que hemos estado usando cuando David no estaba y ya veremos a ver no lo tenemos todavía pensado domingo de piñatas cinco en punto de la tarde que mejor es que venir a nuestra señora de luna para seguir haciendo historia con el club deportivo pozo lanco ¿algo más entrenador de la actualidad de los nuestros? nada nuestro partido está puesto el domingo por la tarde pensando precisamente en eso en adaptarnos al resto de eventos que tiene el pueblo y pensando en que es la hora a la que más gente puede acudir a nuestro señor de luna a ver si si es posible que sigamos viendo las entradas que tiene el campo porque creo que eso nos está ayudando muchísimo y yo creo que la gente lo sabe y estamos demostrando que a pesar de que en otros campos hay entradas muchísimo más numerosas nuestra afición sigue siendo la mejor las pistas municipales de pádel de la ciudad deportiva del recinto ferial acogían el pasado sábado la séptima edición del torneo de pádel san valentín con más de 25 parejas inscritas en primera categoría la pareja ganadora formada por el presidente del club del pozo blanco miguel sánchez y anda dragoy segunda pareja la formada por loli garcía y antonio valero y la primera pareja de consolación lourdes molina y javier gutiérrez en segunda categoría la primera pareja fue la formada por sala y lucas pilar y toli segundos primero consolación maría jose y pepe en tercera categoría primera pareja luna y valentín segunda marta y agustín primero de consolación toñi y vidal le dejamos ahora con algunos puntos de los distintos partidos celebrado en la mañana del pasado sábado que terminó con el día de convivencia regalos y un buen arroz con ello lo dejamos le emplazamos hasta el próximo lunes a la misma hora donde intentaremos traerle en imágenes lo que debe decir deportivamente hablando para los las nuestras este próximo fin de semana deportivo gracias como siempre por la atención que nos prestan y muy buena noche para los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!